Hola que tal, seguimos con la serie de los fraudes del darwinismo y en esta ocasión vamos a tratar con uno que para mí ilustra de forma perfecta lo que es las envidias, deslealtades, el descrédito profesional lo que es la campaña mediática y que también los científicos al igual que los cristianos que los buditas y que cualquier otro tipo de religión en el mundo también actúan con sesgos ideológicos que muchas veces se pueden considerar como prejuicio en lo que ellos creen y se trata del hombre de orce que fue descubierto en 1983 y que perduró el debate y la campaña mediática hasta el 2007. En el mes de junio de 1983 se presentó en el salón de actos de la diputación de granada el fósil de un fragmento de cráneo hallado en un yacimiento del pueblo de granadino de orce que sus descubridores denominaron bm 0 y que los periodistas divulgaron pronto como el hombre de orce. Tres investigadores catalanes Joseph Heber, Jordi Agusti y Salvador Moya afirmaron ante una sala llena de reporteros que aquel hallazgo parecía pertenecer a un antepasado del hombre y que si era así podría revolucionar la paleontología humana por tratarse del primer europeo. Ninguno de los tres jóvenes paleontólogos se imaginaban que dicho hallazgo le iba a causar tantos disgustos profesionales. El bm 0 tenía la parte interna del cráneo pegada hacia una roca por lo tanto era muy difícil para no decir imposible poder observar mucha rigurosidad de este dicho cráneo por eso al principio todo salía como viento en popa. La opinión pública en España recibió bien la noticia y empezó a hablar del descubrimiento del siglo. Joseph Heber que también era catedrático de ciencias naturales en el instituto de bachillerato de Gara situado entre Terraza y Sabadell se hizo popular en los principales medios de comunicación del país y hasta los políticos del momento sobre todo el presidente de la diputación de Barcelona y consejero cultural de la junta de Andalucía firmaron un convenio de colaboración científica para seguir financiando las investigaciones en el yacimiento de venta micena. El descubrimiento fue publicado en las revistas científicas del instituto de paleontología de Sabadell, Barcelona y algunos especialistas extranjeros como el matrimonio francés Henry y Marie de Lundley estudiaron el fósil y dieron su aprobación en efecto parecía tratarse de un resto humano. No obstante luego de muchos meses de presentación en abril de 1984 todo comenzó a cambiar cuando se les retiró la caliza del endocráneo y entonces pudieron ver algo que nadie se esperaba que era una cresta en el cráneo lo cual era incompatible con el género humano. Ante esta dificultad los tres investigadores llevaron el fósil a París lugar donde residía el matrimonio Lundley para que estos se lo volvieran a examinar y dieran de nuevo su opinión. La experta en anatomía María Antoniet concluyó que el famoso hombre de orce no era en realidad un hombre sino un potro joven prehistórico perteneciente al género Ecus que incluye a los caballos y asnos. El propio Heber lo relata así. A primeros de mayo de 1984 Marie de Lundley expresó su opinión de que podía tratarse de un potro de dos meses opinión que trascendió a la prensa y dio lugar a una gran campaña de desprestigio apoyada en parte por numerosos científicos de nuestro país que nunca habían visto la pieza. Sin embargo estas declaraciones de esos paleontólogos franceses fue lo que causó la ruptura entre el equipo investigador ya que Agustí y Moya aceptaron lo que es el veredicto que dieron sus colegas sin embargo Heber duró hasta el 2007 el año de su fallecimiento defendiendo dicho hallazgo en contra de la inmensa mayoría que ya estaba de acuerdo con lo que habían dicho la pareja de franceses. Ojeando el libro divulgativo de Heber el hombre de Orse se descubren parte de los sentimientos que experimentó durante más de dos décadas y también algunas ilustraciones imaginativas de cómo se supone que debió ser el ambiente de tal criatura. En esta obra se describe la división del equipo investigador así como las rivalidades con los paleontólogos de Atapuerca y con el congreso que se celebró en Madrid, las descalificaciones personales y también las acusaciones de fraude. Refiriéndose a tres catedráticos españoles de paleontología que habían sido antiguos alumnos como el propio Heber del doctor Cruzafón, también catedrático de paleontología de la Universidad de Barcelona, escribe que publicaron una carta abierta a todos los medios de comunicación en otoño de 1985 en la que criticaban la metodología de nuestras investigaciones y me calificaban de mero coleccionista de fósiles, que sin duda es una de las peores afrentas que se le pueden hacer a un investigador en paleontología, pues pone de manifiesto inequívocamente la falta de criterios científicos. Los tres catedráticos nunca se han retractado. Su carta fue terrible. Ningún político se opone a tres catedráticos, así que me censaron como director del Instituto de Paleontología de manera fulminante y empezaron mis problemas para conseguir recursos. Los medios de comunicación se hicieron eco inmediatamente de tal desacuerdo entre los especialistas y el país publicó en portada las dudas en torno al hombre de Orce, citando la opinión de la doctora Marie. Pronto el hombre de Orce se convirtió en el burro de Orce y el único de los descubridores que siempre defendió la causa de la existencia del homínido en contra de la opinión de la mayoría fue Heber. En el año 1987 sus otros colegas publicaron un trabajo científico en el que se asignaba definitivamente el fragmento óseo al género Ecus. Esto se divulgó en casi todos los periódicos de la época que, desde luego, representaron también un importante papel en dicha controversia paleontológica. Actualmente, después de transcurrida más de tres décadas, el que fuera el famoso hombre de Orce ya no es aceptado oficialmente por la comunidad científica. Sin embargo, en el pequeño museo de prehistoria Joseph Heber del pueblo granadino de Orce todavía se exhibe este pedacito de cráneo como genuino de hombre prehistórico. Blanca, la hija de Heber, colaboradora de la campaña de su padre, manifiesta las siguientes palabras en el epílogo del libro. He visto muy de cerca que la ciencia, en muchas ocasiones como en otras tantas de la vida, se mueve por intereses no muy acertados. Ahora pienso que, si en paleontología existen estas intrigas, no puedo llegar a imaginarme lo que debe ser dentro de otras ciencias que mueven intereses económicos, medicina, farmacia, genética, etc. A partir de ese momento, ya no solo dejé de creer en cómo funciona la ciencia, sino también en cómo funcionan las personas. La historia de Orce pone de manifiesto, además de estas dramáticas discrepancias científicas, ciertas particularidades de la paleontología. Ninguna otra disciplina suele generar tanta polémica en el avance y desarrollo de sus conocimientos. ¿Cómo puede ser que la relación entre el número de fósiles descubiertos y la teoría que sustenta la especialidad sea inversamente proporcional? ¿Cómo justificar que cuanto más datos se tienen, menos se comprenda la filogenia porque ésta se complica? ¿Por qué un simple hallazgo fósil es capaz de derribar todo un cuerpo de doctrina? Estas cuestiones pueden evidenciar que la teoría de la evolución humana, al igual que los mitos primitivos, refuerzan el sistema de valores de sus creadores y además de eso, reflejan la imagen histórica que estos tienen de sí mismos y de la sociedad en la que viven. De alguna manera, la teoría de la evolución humana refleja hoy y cumple prácticamente el mismo rol que cumplían esos mitos primitivos de la era precientífica. El origen del ser humano suele concebirse a partir de un supuesto héroe mítico, un simio que abandona su refugio seguro entre los árboles del bosque para adentrarse peligrosamente en la sabana abierta. Ahí adquiere el don de caminar el guido, su cerebro aumenta de tamaño y le permite hablar, mientras que las manos logran mayor habilidad para manipular objetos y hacer herramientas y, después de superar toda una serie de adversidades naturales, sobrevive. Se desarrolla cierta tecnología, crea sociedades con congéneros y se transforma en un verdadero ser humano. Este relato se intenta hacer pasar por científico y se rellena con datos fósiles para justificarlo, pero, en el fondo, excede con mucho aquello que los restos petrificados pueden realmente demostrar. De hecho, los paleoantropólogos son como narradores de la historia que ponen bastantes elementos míticos. Esta naturaleza altamente subjetiva de la paleontología humana hace que tal disciplina tenga la forma, pero no el contenido de una verdadera ciencia.